Desde que supe que ibas a venir Algo empezó a cambiar dentro de mí Me hice más fuerte desde que te vi La oscuridad se despidió de mí Si estoy lejos me pregunto si te acuerdas De tu padre si cantas nuestra canción Yo te llevo aquí en el centro de mi pecho Hay un lazo indivisible entre los ojos Te quiero y quiero que vueles Y acompañarte mar adentro Volver a casa con el viento Te quiero y quiero que sepas Que aunque a veces me encuentre lejos Para mi niña siempre hay tiempo Que pienso en ti al dormir y al despertar A veces descubro que te encuentras escondida en mis zapatos Persiguiendo mis pasos En mi guitarra Cantando desde adentro En mis deseos más profundos y callados En el último acorde de un concierto En el deseo fallido de una noche Cuando llego en soledad De madrugada Sabiendo que en otra parte del cielo estás tú Levantándote a vivir Y llenando el mundo de belleza Si estoy lejos me pregunto si te acuerdas De tu padre si cantas nuestra canción Yo te llevo aquí en el centro de mi pecho Hay un lazo indivisible entre los dos Te quiero y quiero que vuelvas Y acompañarte mar adentro Volver a casa con el viento Te quiero y quiero que sepas Que aunque a veces me encuentre lejos Para mi niña siempre hay tiempo Que pienso en ti al dormir y al despertar Hay cosas que jamás van a cambiar Valentina eres mi vida Valentina de mi amor Martina Martina Siempre te amo más Mira, toma, ríe, llora Mira, mira, mira ¡Gracias!